El de Bahensi, vamos a ver de Bahensi, pero primero quiero ver el de Viti Smile, el videojuego definitivo está hecho de cubos Viti Smile, yo no sé si Viti Smile va a hablar de Minecraft, pero ustedes saben que yo soy un hater de Minecraft terrible Y el Viti ha decidido, que era buena idea, hablar de Minecraft, cabrón, vamos a ver que dice Lo primero, que bola, prácticamente desde que me creé el canal, he recibido comentarios Pero nada, juego definitivo, es una, es una aseveración un poco rogapolesca Viti se vendió, nada, que juego que quiera, bro Viti se vendió Chir 10 Yo te voy a ser sincero, yo en Pandora no se hiciera, a mi viene un chamaco que me decía, haz un video de Minecraft, yo lo baneaba Cada vez que venía un sopenco a decirme, habla de Minecraft, baneado, sabes lo que te digo Tenía cero ganas de hacerlo, hasta hace un tiempo que me animé a probarlo con ustedes Haok no sabía que se ponían como loquitas con el copi El copi te pete las manos Y me quedé enamorado de este universo Universo, pero si no tiene, como universo, si es un juego ya Esto tiene el oro y el Minecraft Y la humildad te deja a tu público cuando, no, en Minecraft no Cuando el Minecraft fue lanzado en 2009, yo era un adolescente enganchado con el Starcraft, el Dota y el WoW Que eran los... Que eran juegos buenos Los juegos más jugados en Cuba en aquel entonces Y cuando vi los gameplays del juego dije, guau papi, que fe... Papi, no, es que el gameplay, no solo el gameplay, la comunidad me da un cringe terrible Vio dinero y se emocionó Seguro que ahorita pasa de moda Y como en Cuba no vi internet y dependíamos completamente... Y por ejemplo, Bidi viene y me dice Guau, pero es que si sube el gameplay de Minecraft vas a coger muchas visitas Y sé que es así Tú le pones una buena miniatura y te pones a hacer gameplay de Minecraft y coges visitas Es una cosa que es impresionante la cantidad de visitas que da en Minecraft Pero bro... Bro... No sé yo si quiero ese público Independientemente de que sea público y que dé dinero No sé yo si quiero un público de chamacos de 13 años Hablando de Minecraft, ¿entiendes? Me gusta tener un público de más de 15, ¿sabes? Mínimo, más de 15, ¿sabes lo que te digo? Es un poco raro Si yo me pongo a hacer gameplay de Minecraft en directo Le voy a poner clases de física cuántica Que hay una miniatura súper aburrida Para evitar a toda costa buscarme un público de Minecraft Porque es que no lo quieren, ¿eh? Ya tienen los 30 que juegan Minecraft Ya tienen 30 de los que juegan Minecraft Ya, pero el público que consume Minecraft tiene 30 años O sea, los youtubers sí Pero el público... ¿Tú crees que la gente de 30 años ve gameplay de Minecraft? No, no lo creo, ¿eh? ...el paquete de la semana... Si los que consumen son de 11 Los que lo consumen son de 11 La gente que lo juega tendrá 30 Pero los que ven en internet La gente de 30 años no ve gameplay Bueno, vamos a jugar Minecraft También tiene una historia muy loca Sí, ese seguro que lo vamos a ver Para los que no sean de Cuba El paquete de la semana era como una variante legal Entre comillas Que tenían los cubanos para distribuir el contenido pirata Dentro del país Como shows de TV Películas Y videos de YouTube Anderson es muy capitalista de tu parte Ya, pero es que Men, si yo fuera capitalista, capitalista En plan, fue, haría cualquier cosa por dinero Ahora mismo estuviera conduciendo una rastra O estuviera pescando cangrejos en Alaska ¿Sabes lo que te digo? Que pagan una barbaridad Van 40.000 dólares la temporada ¿Entiendes? El lío con YouTube O el lío con YouTube y con las redes sociales Es que no solo quiero vivir bien Sino que quiero vivir bien de lo que me gusta De lo que me gusta hacer Que es crear contenido en internet Y hablar de temas que me gusten Pero en Minecraft no En Minecraft no, loco Entonces, en principio No descarto totalmente la posibilidad De algún día jugar a probar en Minecraft No la descarto Pero bueno, mira Estrote a gringes ¿Tú qué incluían gameplays? Gameplays que eran escogidos a dedo Seguramente por un señor de 60 años Que no tenía ni puñetera idea de jueguito Porque tú imagínate Por supuestísimo Que es más importante El capítulo de Caos Cerrado A la pingui por Dios Pues tampoco ayudaba mucho Al descubrimiento del mismo Por lo menos en un inicio Así que cada vez que yo Por lo menos yo Veía un video de Minecraft Le pasaba a kilómetros por el lado Sin verlo Por lo que nunca me interesó Jugar el juego que para colmo Tenía fama de estar lleno de niños ratas Eh... Está Pero con el tiempo El juego fue creciendo Y a su vez haciendo presencia En la cultura general gamer global Ya es imposible Que a día de hoy No haya... Eso sí Los memes son muy buenos Los memes de Minecraft Y edits así Con cosas y tal Que mezclan cosas de la vida real Con Minecraft Esos son buenos Esos te los doy Visto al menos un meme O alguna referencia Todavía no lo jugaste No hables ¿Quién me va a impedir Hablar más de Minecraft? ¿Tú me vas a impedir Hablar más de Minecraft? Sin manta ¿Tú me vas a impedir Hablar más de Minecraft? Estamos locos Hablo más de un millón de cosas Que no he jugado Estamos locos Había basado mi imperio En hablar más de cosas ¿Cómo que no vas a hablar Hablar más de Minecraft? ¿Estás tostado tú? Sea Minecraft en cualquiera De tus videos favoritos Y es que es normal ¿Cómo se llama? Los memes son muy buenos Los memes son buenos Ese si no lo toque nunca Ni con un palo prestado Si son puros niños Rata la comunidad De hecho el Fortnite Los mods de Minecraft Son muy buenos Igual que los de Skyrim ¿Cómo se llama? El Fortnite Yo en un principio Lo vi Se ve lindo Y cuando entré Que yo hacía así Le disparaba a un señor Y se transformaba En un castillo Y decía Desinstalar Papelera de reciclaje ¿Sabes lo que te digo? Y luego cuando le quitaron El modo construcción Y ahora se puede jugar Sin construcción Y tú ves Ahora sí se puede jugar Esta mierda Ya no es como Minecraft Pero con Kringer Ahora es solo con Kringer ¿Sabes? Fortnite es caca Es cierto Pero es más directivo Que Minecraft Si le quitas la construcción Porque este juego Lo tiene todo Y hoy vamos a hablar de eso Que es lo que tiene Minecraft Que me fascinó tanto Y en tan poco tiempo De comenzar a jugarlo Ya lo considero El videojuego El videojuego No, terrible Un saludo muy especial Para los miembros del canal Y comencemos por el principio Lores para Sodomita Voy a comenzar hablando Que buena es la canción De Deadpool Lo que posiblemente Sea su rasgo Más característico E importante a la vez Su simple Papi Pero tú no lo juegas Por la comunidad Tú lo juegas por el juego Sosotronco de sapo Triple hijo de puta A ver Si tienes un buen punto ahí Cuando tú lo juegas solo En la intimidad de tu casa Tú lo juegas por el juego Porque lo disfrutas Pero yo Que al final Lo que hago es streamear Independientemente De cómo De por qué Yo lo quiero jugar Va a venir una comunidad A consumir Lo que estás haciendo Y me gusta ¿Qué quieres decir? Disfruté muchísimo más De la gente Hablando de Sekiro Mientras jugábamos Al Sekiro Que de la gente Hablando de no sé De cringe Mientras jugaba en Minecraft ¿Sabes lo que te digo? Hay muchos niños en internet Y al final yo creo Contenido en internet Y no quiero un público infantil Ese es el problema Que aunque sea mucho público No quiero un público infantil Después Porque ese público infantil Va a ser audiencia Muerte en un futuro Porque a mí no me gusta En Minecraft Y lo voy a jugar un tiempo Y qué sé yo Y va a subir el público Pero después Cuando me ponga a hablar De política de nuevo Ese público Se va a ir a tomar por culo ¿Entiendes? Yo estoy convencido De que el día Que teníamos 60 gente Jugando Sekiro Esas 60 La gente van a estar ahí En YouTube también Cuando me ponga a hablar De por qué tal Que envidia Jehová ¿Sabes? No sé No lo veo El problema está En que es un público Que es expandir el canal A corto plazo Pero a largo plazo Cuando ves de jugar Minecraft O otra cosa No sé yo Si me vengo a dar a consumir Ya nosotros somos Lo suficientemente anormales Como para atraer niños Exacto Tú no imaginas Niños en el Discord ¿Te imaginas niños De 11, 12, 13, 14, 15 años En el Discord? No lo veo Si ya de por sí Algunos de ustedes A veces cuando me tiran un video Para reaccionar Es un video Que tú dices Bro Dime tú Que vengo con un niño De 11 años Y dejo un link En el Discord Para reaccionar ese video Y que sea un gameplay De Willyrex Cabrón Logo No hombre No hombre Evidentemente Yo siempre lo he dicho Los mods son lo mejor De los videojuegos Añaden una jugabilidad Prácticamente infinita Y si Minecraft Puede ser considerado Un juego infinitivo Pero por los mods Porque el vanilla aburre A ver Que rico Es que yo no suelo jugar con mods Mi carpeta del Skidin Tenía más inflación Que Venezuela Eran 800 gigabits Yo tenía una carpeta De Starcras 1 Que tenía como 400 gigas No me pregunten Por qué tenía 400 gigas De Starcras 1 ¿Cómo se llama? No me pregunten Porque había una carpeta Dentro de Starcras 1 Que decía Usado porrar ¿Qué te iba a decir? No hombre Eso lo dijiste tú Eso no lo he dicho yo Pusiste palabras en mi boca Que nunca me he estado ahí Un chingo de porno ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo Yo a los videojuegos Los juegos Yo juego Sekiro Van a recomendar Skibeer y Toilet Para reaccionar Exacto Yo juego Sekiro Por ejemplo Yo juego Sekiro Vanilla Me paso el Sekiro Y me voy a tomar por culo Me paso el Devil May Cry Y me voy a tomar por culo Me paso el Metal Gear Rising Y me voy a tomar por culo ¿Sabes lo que te digo? No juego el Sekiro Siete veces La segunda vez Yo con un skin de Cloud Y que el malo final Tengo un skin de Sephirot ¿Entiendes? Ya me lo pasé No lo quiero volver a jugar Si eso me lo paso Por algún otro motivo Para hacerle un video O lo que sea Pero no lo juego así ¿Entiendes? Porque si voy a hacer Un arrevio de juego Sería un poco raro Tener a Cloud ahí De tal Además de que le quita Un poco De chicha al juego Porque las animaciones Están muy bien medidas Y no sé si con un mod Va a funcionar así Entonces yo juego Juegos single player Que sean difíciles Y los otros juegos Que juego Son multiplayer Juego Street Fighter Juego Jugaba a LoL Jugaba World of Warcraft Y cosas así Y primero que nada Poner un mod De World of Warcraft Muy complicado Si no es que imposible Y al final Un mod de LoL Me cambio a veces El personaje O lo hacía Antes del Bangor Cuando lo jugaba Pero solo cambiaba El personaje y ya está Pero no cambiaba Masiado sustantivamente El juego ¿Sabes? Porque me gusta disfrutar El juego Por las mecánicas que tiene No por lo que hace Un gordo virgen En su casa ¿Entiendes? Pero la mina no era No por Eran como 3200 mods Con paquetes De texturas 4K Claro Entonces yo veo Una persona Que tiene 5000 horas Metidas al Skyrim Y que esas 4999 horas Son con mods Que lo único que juega Es Skyrim con mods Y es como loco La de buscarte una vida Te la sabes cabrón La de buscarte una vida Te la sabes La de jugar un juego Bueno te la sabes No es que un mod Mejora porque no No hay forma Arreglarte eso loco Te rando que habéis pulsado Temporalmente guió un bajo Durante un segundo ¿Por qué lo expulsaste? ¿Y qué decías? No me dio tiempo De leer el mensaje Bueno No sé Y a mí en Minecraft Me da cringe Con modos y mod Porque no es en Minecraft Lo que me da cringe Es la comunidad En Minecraft ¿Qué estás diciendo Del amo Leo? Terrible Y automáticamente te lleva Y automáticamente te lleva a este menú Que es hermoso Esto es la belleza de un juego En su estado más puro Tienes unas pocas opciones Que te guían perfectamente Pero que decías chamaco ¿Por qué le borraste el mensaje? ¿Qué era lo que decías? No sé que decías el mensaje Pero tienes razón Chamaco está basado A lo que quieras hacer Ya sea Entrar a un servidor con amigos O tanquearte un mundo Para ti solo Y antes de que me digas Que no es para tanto Quiero que pienses En cuándo fue la última vez Que te descargaste un juego Y apenas que lo abriste No te bombardearon Con anuncios De sus pasecitos de batalla O te tuviste Pero ¿Qué haces jugando un juego Que tenga anuncios Yo estos juegos directamente Ni los toco Estos juegos no los toco Ni con un puntero láser ¿Qué haces jugando juegos Que te envían anuncios Y pasecitos de batalla Cambia de juego cabrón Juega como Tiene que echar un tutorial De 15 minutos Para que te enseñara a jugar Como si fueras retrasado mental Indicándote Dónde tienes que apretar Exactamente Cada momento Pero mira Pero mira Que clase de juegos Estás jugando ¿Qué haces jugando el celular? El celular no es para jugar Primer graso error Para al final Claro También enseñarte Cómo comprar en su tienda ¿Qué le estás dando Los juegos de celulares? Los juegos de celulares Son para retrasar mentales ¿Qué tú haces jugando Codes en celulares? Pandro y jugarías el Tarkov Ni en pedo Pero el juego peor Es como un Droga Sí Es una droga Pero yo no te voy a defender El juego como un buen juego Yo lo disfruto Porque estoy enfermo Con los nervios Pero bueno Es una puta basura Es un MMO Está hecho para chuparte La cosa Que no la encuentres Entre tanto puntico rojo O el puñetero cáncer visual Que es este casino Que ha Pero Skirin es bueno de verdad Solo que ya está viejito Y esas tetas No rebotan como me gusta Pero yo lo jugué En 2011 Cuando salió En 2011 cabrón Y yo así así Y sacaba una A ver Por un lado tengo Skyrim Que salió aquí en 2011 Y por otro lado Tengo Dishonored Y por acá tengo Dark Souls 1 Que rico Estamos locos Lo único bueno Que ha jugado El BT en directo Es el Ocarina of Time Y el Subnautica Bueno Eh No ha jugado Cody Y esas cosas Ha jugado otra también Como se llama Tengo Dishonored Y tengo Dark Souls 1 Y creo que Bioshock También está por ahí Cuando salió el Bioshock Cuando salió Bioshock Infinite ¿Cuándo salió el Bioshock Infinite? En 2013 Vale Te la doy Y el Bioshock normal ¿Cuándo salió? En 2007 Escúchame acá En 2007 Está mejor que el Skyrim Bueno, ¿qué te iba a decir? Tengo Dishonored Tengo Dishonored Y tengo Dark Souls Y me estás diciendo Que de esos dos Juegue Skyrim Skyrim es el Oblivion Con otra skin Sí, básicamente Pero peor Lo repito Los mods son los que hacen Estos juegos tan buenos Y recuerden que el lore Nació gracias a Dota Y el Dota gracias a un mod De Warcraft 3 Sí O sea Los mods te pueden mejorar un juego Pero yo no No me mola jugar con mods Está bien Yo jugué Dota Jugué Dota en Warcraft 3 Toda la vida Y después jugué Dota 2 Y después jugué LOL Y tal Pero son sistemas competitivos Que me molan Me mola eso ¿Entiendes? Pero es que No sé A mí Skyrim me agrinje El problema está también En qué es el género A mí no me gustan los sandbox Me gustan los sandbox Los únicos juegos de mundo abierto Que he disfrutado Son Brejo's The Wild Y Ender Ring ¿Para qué voy a jugar yo Un juego de mundo abierto Yo solo que no me da nada? A mí no me da nada Un juego de mundo abierto El Ender Ring Porque es como un Soul Pero el mundo abierto Está bien cool Los juegos Pero solo porque es como un Soul Si tú le quitas los elementos Soul-like Te puedes meter el resto del juego Por el culo No me interesa Y en Brejo's The Wild Porque era un Zelda Lo jugué Y estaba bien Lo disfruté en su día Cool Pero a mí los mundos abiertos Me la pelan completamente Skyrim Mundo abierto me dio Te sueltan Espada de escudo Mataste el terreno del principio Dale Explora y eso Y voy a los lugares La gente conversa contigo Yo solía ser un aventurero Como tú Hasta que miriste Una flecha en la rodilla Y vas para allá Y vas para allá Y vas así Y te cubras Y te cubras Y yo bro Es para que ¿Qué yo hago jugando esta cosa? Estamos locos Tengo mejores cosas que hacer con mi vida Existir por ejemplo Respirar y tomar agua Es más placentero que esto ¿Para qué lo voy a jugar? No es que los modos mejoran Está bien Disfrútalo tú Estamos locos No hombre Tengo mejores juegos que jugar ¿Entendés? Estamos locos Y si Esta simpleza Es lo que hace Que te deslices suavemente Entre las opciones del juego Hasta que llegas a tu destino En menos El combate no es feo El combate es cáncer sinfilsidoso El Pro de Samboy es muy bueno No lo he jugado Lo tengo comprado Pero no lo he jugado De dos minutos Ya estás picando bloques Como te gusta Esta suavidad se extiende Es Karen el mejor RPG de la historia Y no lo debato Bueno ¿Qué es un RPG de Runichi? ¿Qué es un RPG para ti? ¿Cómo definirías un RPG? ¿Alguien de ustedes me puede decir ¿Qué cosa es un RPG? Rockplay Game Oh Sabes inglés Bueno Papi ¿Qué es un RPG para ti? ¿Qué cosa es para ti un Rockplay Game? ¿Cómo defines un Rockplay Game? ¿Qué es lo que te gusta a ti de un RPG? Un juego de rol A ver Voy a opinar más vado ¿Cuál es la diferencia De un juego de rol Al Call of Duty? ¿De cómo tú diferencias Un Chrono Trigger Del Call of Duty? ¿Cuál es la diferencia? El roleo No era cosa de furros Bueno Obviamente lo mejor de un RPG de Tifa Tenemos entendido Que un RPG Es un juego con estadísticas Y sistemas de combates complejos ¿Verdad? Porque el roleo No es precisamente intrínseco O sea El juego de rol Viene del juego de rol De mesa En los que entraba el roleo Y la toma de decisiones Pero tenemos entendido Ahora mismo Que en la industria De videojuegos Hay juegos que no son RPGs Que igual tienen Toma de decisiones Entonces Hay dos tipos de RPGs Los que son inspirados En los juegos de rol de mesa Cuyo Cuyo De Cuya esencia Está en la toma de decisiones Y en los diferentes tipos de historias Están los RPGs Que son lineales Pero que siguen siendo RPGs Entonces Lo que identifica Esos RPGs Son los sistemas de combates Final Fantasy Con su sistema de ataques por turno Un juego de rol Un RPG de estrategia por turno También puede ser La típica saga hero Los Final Fantasy Tactic Advance Pero luego Están los RPGs De acción En tiempo real Los hack and slash Hay hack and slash Sin RPG Pero hay hack and slash Con estadísticas Como un RPG Podemos tener Un Dark Soul Podemos tener Un Diablo 3 Podemos tener Un Xenoblade Chronicle Podemos tener Un Final Fantasy Así como los nuevos Podemos tener Un Kingdom Hearts Hay muchos sistemas de RPG Ya Entonces Como tu identificas Dentro de estos sistemas de RPG Que tienen un buen sistema de combate Como tu me identificas Un buen RPG De un mal RPG DMC te lo dije En la parte de los hack and slash Pero no tiene sistema de RPG Como Sekiro Tampoco tendría Tantos elementos de RPG intrínsecos ¿No? Como identificamos Un buen RPG De un mal RPG Un buen RPG Se distancia Un mal RPG Cuando te das Diferentes herramientas Y retos Y tienes que utilizar Las herramientas El Baldur's Gate 3 Es el mejor Si Tienes que utilizar Las herramientas Que te da el juego Los personajes Las habilidades Los escalados Las armaduras El orden En el que vas a utilizar Tus diferentes habilidades Para superar Los diferentes retos Que te da el juego Hay bichos Que son difíciles De matar Y te dan herramientas Para tu matar Esos bichos Entonces Lo que te hace a ti Un buen jugador RPG O un mal jugador RPG O lo que te hace Disfrutar un RPG Sería el tu saber Leer El lenguaje del juego Entender cuáles son Las herramientas Cómo se utilizan Y cómo las vas a organizar Para poder matar Esos bichos Hacer la mayor cantidad De daño En poco tiempo Cuba es un RPG Hacer la mayor cantidad De daño En poco tiempo Poder después Utilizar una Rotación de defensa El organizarte Para irte curando Los personajes El escalado Etcétera Etcétera Entonces por eso Baldur's Gate Sería un buen RPG Te da elementos Y herramientas Con las que tú puedes Salir adelante Dark Souls Te pone un mundo En el que tú Vas a ir cogiendo De lo que te vas encontrando Y vas escalando Tu personaje Y poco a poco Haces una estrategia De combate Con la que tú conectes Y puedes avanzar Dentro del juego Final Fantasy Tienes que posicionar Tus personajes De tal forma Tienes que organizar Tus rotaciones de daño De tal forma En la que Puedes hacer eso En Dark En el propio World of Warcraft La gente tiene que Masterizar Su rotación de daño Para poder subir Su DPS Y hacer mucho daño En poco tiempo Y matar al enemigo Más rápido De lo que el enemigo Te mata a ti Etcétera Etcétera Los RPGs Requieren estudio Y que tú Entiendas Las mecánicas jugables Del juego Para poder avanzar Y decir Fua Le sea a este RPG ¿Sabes lo que te digo? Pero en Skyrim No hace falta eso En Skyrim Tú no tienes que aprender A jugar al juego Vas para adelante Y metes espadazos Y subete nivel Y vas para adelante Y metes espadazos Y subete nivel Y ya está No tienes que Porque no puede ser Que en 2011 Cuando tenía menos 3 años mentales Jugaba el Skyrim Y decía Bro es que no me mata nada Esto es una locura ¿Sabes lo que te digo? No Tiene un sistema de combate complejo No tiene nada complejo Es un juego Con un mundo muy grande Donde vas conversas con gente Tienes mucho diálogo Etcétera Etcétera Pues desde el principio En principio Puedes hacer lo que te dé la gana Y ya está Es un sandbox Pero de ahí Hacer un buen RPG Hombre No sé Yo creo que debería jugar A más juegos realmente Es mi opinión Si a ti te gusta el Skyrim Métele Métele A mí hay juegos Que no me gustan A mí el GTA V Yo abro el GTA V Y me quedo dormido Cabrón Es un sonífero Para mí el GTA V Me muero del sueño Ok No puedo con él Pero en los juegos Que son así Que en principio No hay un sistema De combate complejo Para dominar A mí me gustan Las mecánicas jugables Por eso juego juegos de pelea Por eso juego jugado A los MOBA Por eso me gustan Los MMO Porque me gusta el competitivo Las mecánicas jugables Dominar un sistema De combate difícil Por eso soy enfermo Al Sekiro Y a los Hakan en Lash Pero tú me quitas A mí un sistema De combate complejo O mecánicas jugables complejas Para competir en un MOBA online Y para mí Es un juego de mierda No me interesa eso No lo quiero No es que tiene una buena historia Si quiere una buena historia Me leo un libro Me leo una película No voy a jugar un juego Por la historia Por amor de Dios Es una opinión cubana No cuenta mucho Está bien Pero esa es mi opinión Yo sé que es una opinión Súper particular Y que casi nadie piensa así Pero es como yo entiendo Los videojuegos Después de los que he jugado ¿Sabes? La única forma legítima De jugar Skyrim Es con arco y flechas Al menos así El combate Tiene algo de ciencia Aunque solo sea apuntar Ni el nuevo videojuego Tipito Estaba tirando En el disco Y mañana A su game O si me da tiempo O si me da tiempo Ir después de cuatro horas Los hack and shell No son el mejor ejemplo De juego para dominar combate Que los hack and el lash No son el mejor juego Para dominar combate Depende bro Los hack and el lash La diferencia De los hack and el lash A Sekiro Es que en Sekiro No hay un sistema de dificultad Pero si te pones un hack and el lash En la última dificultad Un buen hack and el lash En la última dificultad Tú tienes que saber Dominar el combate Para poder avanzar Yo estoy convencido Que si tú no sabes jugar Ni el automata Lo pones en la última dificultad Y no vas a pasar de tutorial Estoy convencido Que tú te pones En Devil May Cry En Dante must die Y no te pasas de tutorial Si no sabes jugar al juego Tienes que saber jugar al juego ¿Sabes? Hay sistemas Hay formas en Devil May Cry En las que te matan De dos golpes los bichos ¿Entiendes? Entonces ahí tienes que dominar Las mecánicas jugables ¿Sabes lo que te digo? Llámame loco Pero un buen Un buen hack and el lash Si te mata Si no Si no te mata cualquier cosa No es un buen hack and el lash Lo que pasa es que te lo juegas en fácil Si te lo juegas en fácil Claro Pero ese es el problema De poner los juegos en fácil Pero tú juegas Sekiro Y si no dominas el combate No avanzas O no me equivoco Tú te pasas el Sekiro Es una Nunca te mató nada el Sekiro No me jodas No juego hack and el lash Desde hace mucho tiempo Lo jugaba en normal Pero no me parecían muchos retos Claro cabrón Si te lo juegas en normal Es normal Es para que a cualquiera Se lo puedas jugar En plan Va tienes 5 años Te quieres jugar al jueguito Y quieres ver a los personajes Con pelos de colores Dándose golpe Contra el normal y juegas Pero la idea De hack and el lash Es para que Yo no juego El Devil May Cry En normal Porque me duermo ¿Entiendes? Me duermo también O sea me parece un juego De mierda en normal Se supone que eso no es Se supone que para eso Es el fácil Bro Bro ¿Cuándo empezaste a jugar? Antes de ayer Todos los juegos en normal Son fáciles ¿Sabes lo que te digo? Si tienes experiencia Jugando videojuegos Si llevas todo tu puta vida Jugando videojuegos ¿Cómo tú te esperas Ponerte un juego en normal Y que sea difícil? O que sea normal Bro Claro que es fácil Es para ponértelo En plan En modo retraso mental Ahí en jugar en automático No tienes que hacer nada Apretas un botón Y matas a todos los bichos Eso es fácil todavía Es normal Es fácil O sea ¿Quién en su sano juicio Busco un reto en un juego Y se lo ponen normal? Eso no pasa Seguro tiene la dificultad Que tiene Y eso es perfecto Exacto En Seguro por ejemplo No hay sistema de dificultad La mayoría de los juegos Te ponen Aunque sea un reto normal ¿Qué juegos son esos? ¿Qué juegos te pone un reto normal? Lo mismo Resident Evil Bro ¿Me estás comparando Un hack and el lash Con un survival horror? Yo creo que tú no estás No sé Está bien Ya está bien Juega de Sky El cual fluye A tu propio ritmo Si eres Te hablo en general Coño Yo te estoy hablando De los hack and el lash No en general En general hay muchos sistemas de juegos Por ejemplo Te pones un RTS Y nunca has jugado un RTS En tu vídeo Lo pones en normal Y la PC te va a romper Los cojones ¿Sabes lo que te digo? Pero hay sistemas de juegos Y sistemas de juegos El hack and el lash En principio es muy sencillo Es solo el sistema de combate En un survival horror Tienes que tener en cuenta Diseño de niveles Tienes que tener en cuenta Diferentes elementos Que no se te acaben las balas Que no se te acaben las curaciones Etcétera, etcétera Y es un juego que está hecho De terror Es un juego de terror El juego de terror Tiene que ser difícil Incluso el normal Tiene que ser retante Porque te tiene que dar miedo Si cada bicho se muere De un balazo No representa un reto Si no representa un reto No hay un peligro Si no hay un peligro No hay horror En el survival horror ¿Entiendes? Pero no me puedes comparar Un survival horror Con un hack and el lash ¿Entiendes? Juega el hack and el lash Difícil Ponte el débil Mekra en la última dificultad Y después tenemos esta conversación ¿Entiendes? Hacer ustedes Partidas de monos O retrasados Que Skyrim juega hoy Por los mods Y los cambia un montón de pingas Que les pueden meter Mecánicas de un celular De cualquier otro género Cojones Hasta puedes darle Un lavado de cara Con mods gráficos Y animaciones Juega Yo no te estoy diciendo Que no juegues Skyrim con mods Juega lo que te salga De la pinga Yo aquí estoy expresando Mi opinión Me voy a volver a jugar Los Devil May Cry Fíjate Juega del Devil May Cry 3 En la última dificultad ¿Cómo se llama? Yo no te estoy diciendo Que no juegues A ese juego Lo puedes disfrutar Y seguramente Es un juego magnífico A mí personalmente Me da sueño ¿Sabes lo que te digo? El 3 me lo pasé En difícil Pero no me acuerdo mucho Mata a Tavergi En la última Difícil Difícil sigue siendo fácil Ojo cuidado Difícil sigue siendo fácil Juega En la última Si eres un jugador nuevo Con sus idiomas Con sus propios retos Con sus propios retos Que debes ir afrontando Ya sea solo con amigos Pero siempre algo nuevo Por descubrir Y eso es llegar a cualquier Que rico El 3 me lo pasé Zapandro se instaló Una skin de capitalista Aún esta en Cuba Somos engañados El último Tenemos juegos como El 3 de Wild O el 3 de Kingdom Pero ya te digo yo Que no es algo muy predominante En el mercado Incluso En juegos de supervivencia O mundo abierto A día de hoy Lo único que detiene Tu progreso Son tus habilidades En el juego Y no un nivel Extremadamente difícil Esto es bueno Y el juego te da una libertad Y si tú eres una persona Que sabe jugar Minecraft Y una persona Que no sabe jugar Minecraft Eso es un argumento Que he visto mucho Guau tú eres una persona Que sabe jugar Minecraft Y una que no sabe jugar Minecraft Y la diferencia Es muy grande Porque lo que determina El que tan bueno Eres en el juego Es que tan bueno Eres en el juego Y yo cabrón Hijo de tu puta madre Como en todos los juegos Me cago en todo O sea tú has visto Un profesional jugar Street Fighter Y has visto la diferencia Con un novato Eso pasa en todos los juegos Cabrón Pero bueno Aboran eso Como si Fua Es como debería jugar A más juegos Pablito Puesto a propósito Para limitar tu progreso Y que tengas que aflojar Las balas Yo una vez Tuve una discusión Con un chamaco en Cuba Que estaba jugando Esta mierda Esta mierda Este era el Hay dos clans Está el Clash of Clans Y el Clash of Royale O algo así No sé Este es de construir cositas El Minecraft Está pidiendo más dificultad Últimamente Bueno Clash of Clans Bueno no sé cuál es este Este es de construir Construir cositas Tuve una discusión Con un reggaetonero en Cuba Que me quería matar El tipo venía y me decía Ese es el mejor videojuego De la historia Y yo ¿Cuál? ¿El del celular? ¿De construir cositas? Y dice Sí porque Claro tienes que medir Las estrategias Y todo se determina Por dónde es que tú Tiras los bichitos Y después tienes que tirar Otros bichitos por aquí Y entonces Tienes que saberle Dónde tirar los bichitos Y yo O sea Tú me estás diciendo Que un juego Que se juega con un dedo Así Es el mejor Juego de la historia Y dice Sí porque es súper complejo En la estrategia Que tiran los bichitos Y yo Bro ¿Tú has visto Un profesional de Stakra Jugando alguna vez? Y dice ¿Qué juego es el Stakra? Ah ya Tienes razón No Sí es el mejor juego De la historia Yo fallo Ese tipo hablando A mí me ardía Me hervía la sangre Por dentro Y entonces me dicen Tienes que respetar La opinión de los demás La opinión de los demás Y decía Dios mío ¿Qué es esto? ¿Dónde me meto Aquí con el cobre? Es difícil Puesto a propósito Para limitar tu progreso Y que tengas que aflojar Las balas para continuar Y cuando ya te bebes El paquete completo Porque es demasiado El queso Que tienes con este juego Lejos de acabarse El contenido Entras a YouTube Y descubres Que lo único que limita La cantidad de cosas Que puedes hacer en este Es tu imaginación Y aquí es donde entra Otro punto importante Esto es ¿Cómo no venderme un juego? Es como No, en el juego Puedes hacer lo que sea Bro, yo no quiero hacer lo que sea No quiero hacer lo que sea Dame un videojuego De toda la vida Dame un videojuego Que hay un bicho muy grande Para matar Y yo sea un tipo Con una espada Y un escudo Y déjame matar al bicho Te voy a matar 40 veces Deja que me mate 40 veces Yo quiero matar al bicho Y ya está O dame un jueguito de pelea Para tirarle bolita de fuego Bolita de fuego Al otro Y tirarle una patada voladora Ya está No pido mucho En un juego No, es que puedes hacer lo que sea Yo no quiero hacer lo que sea No soy una persona creativa En los videojuegos No me interesa ¿Por qué tú crees Que yo no jugué El ser de tierras de kingdom A mí en brejo de hoy Me encantó Tierras de kingdom No, ahora puedes construir Roboses y aviones Y barcos No me interesa Loco Dame a Link Tirando espadita Loco En el carro Y avanzas por la ciudad Y matas prostitutas Y yo no bro Eres este Eres un retrasado mental Con un mando en las manos No estás haciendo esas cosas ¿Entiendes? Está bien que lo disfrute Pero yo no disfruto De andar por la ciudad En un carro Matando prostitutas Porque puedes hacer lo que sea Ese era un discurso Que damos mucho Cuando era pequeño En la escuela En este juego Puedes hacer lo que sea Y yo Ya Cool Déjame jugando Super Smash Bros ¿Sabes lo que te digo? No me No me Me mola demasiado Y cuando pequeño Me encantaba El GTA San Andreas Precisamente por eso Buah Puedes hacer lo que sea Y jugaba Y hacía lo que sea Pero ya está Llega un momento En que te aburrías Y decías Bueno vamos a seguir jugando Dragon Ball Fighter Budokai Tenkaichi Y sus putas majares ¿Sabes lo que te digo? Tranquilo Pandro Sabemos que no le sabes El chipo Básicamente Por eso Terraria Incluso cualquier mod mal hecho Lo modifica Y lo hace un juego Completamente diferente Y más difícil Bueno No le sabes Pandro No le sé Los modders Oh my god Oh hell no Pocos son los juegos Que tienen la libertad De crear lo que sea Como en Minecraft Literalmente hay de todo RPG Creepypasta Pokémones Competitivos de PvP De parkour De speedrun E infinidad de mundos Para explorar Que solo dependen Del ingenio de la comunidad Por lo que si eres Un jugador avanzado Es muy difícil Que te quedes Sin nada que descubrir O experiencias Que experimentar Y si bien es verdad Que Muevan Estudio Ha mejorado Y pulido Las mecánicas del juego Con los años El verdadero potencial En la generación De contenido Sigue estando En los modders Y cuando De generación De contenido Pandro deja de pelear Y juegate el hatred Espera un momento Espera un momento El hatred El hatred Yo lo jugué Un tiempo Estuvo Va Pasé uno a dos niveles Y dije Va Esto ya entiendo Cual es el juego Pero va Un poco Un poco polémico Que dice Que el verdadero El verdadero potencial De la creación de contenido Cuando dice creación de contenido Se refiere a creación de contenido Dentro del juego O los creadores de contenido Como nosotros los youtubers Si bien es verdad Que Muevan Estudio Ha mejorado Y pulido Las mecánicas del juego Con los años El verdadero potencial En la generación de contenido Sigue estando en los modders Y cuando de generación de contenido Se trata Minecraft Es God Ya seas un creador de contenido Grande o pequeño Lo único que te limitará Ah Si está hablando De creador de contenido Será tu creatividad Porque por muy loco que parezca Si sabes cómo hacerlo En Minecraft Lo puedes construir En muchos otros juegos Vas a lo que Ah no No sé de qué estaba hablando No sé si está hablando De contenido dentro del juego O creación de contenido Me confundí Te vas ya sea Protegiendo tu virginidad Al 200% Con carticas de Yu-Gi-Oh O perdiendo Un pedazo de tu alma Cada vez que un boss De Golden Ring Te revienta Piñazo Pues aquí puedes hacer ambas cosas Sin mucho problema Y continuar perteneciendo A la legión de ratas Más cuadrada de internet Y sí Porque eso es otra Si bien tiene una de las comunidades Más ingeniosas de la industria También una de las más tóxicas Y puedo llegarlo a entender Porque es un juego Que desde el inicio Te permite hacer lo que quieras En tu mundo Y al entrar A un server Con otro Adentro del juego Puedes jugar El Pokémon Y el Doom Y no se te ocurrió No sé jugar A Pokémon Y a Doom A mí me encanta Ese argumento también Es como Aquí puedes jugar A Pokémon Y Doom Es como Es como Esa puta Doom El Doom dentro de Minecraft Es mejor que el Doom Doom No me joda Juega a Doom Cabrón No lo entiendo Otras personas Esa sensación De que ya no eres un nipote Yo entiendo Entiendo la idea Entiendo la idea Que es como Guau Entras aquí Y puedes jugar A Doom dentro de Minecraft Y por la experiencia Juegas un ratito El Doom dentro de Minecraft Pero te vas a pasar El Doom dentro de Minecraft Y como es el Doom Dentro de Minecraft Ahora mismo Tengo la curiosidad Esa Doom en Minecraft Ah Recrearon todos los niveles De Doom original Dentro de Minecraft DRAGAR DRAGAR Si Esta corriendo El Doom Pero tu jugarías A esto Lo bueno La verdad Es juegos Contenido propio Las creaciones De otros juegos Son entretenidas Pero no para echarle Ahora si Ya me di cuenta De ella Tu jugarías A eso Claro Que rico Pero no lo digo Por el juego Solo digo Es por el tipo Que uso Bloques Para programar El juego A puro bloques Esta bien Pero que haya un enfermo Ahí no va a ser Que Yo entiendo el punto Y entiendo Porque a la gente Le gusta el Minecraft Y entiendo Que es un perfecto O sea No estoy diciendo Que es un mal juego Ojo No se me malentienda Yo no estoy diciendo Que Skyrim es un mal juego O Minecraft es un mal juego Simplemente A mi me parece un mal juego Pero porque a mi no me gusta Una cosa es que objetivamente Vas a hacer un mal juego Y otra cosa es que a mi me decringe A mi me decringe un millón de cosas Pero juego en si no es malo Y no va a ser que por algo A pandro dicen Minecraft es basura Para mi lo es Pero no lo es Lo es para mi Yo lo digo así Porque la gente se ofende más Y me gusta ofender Pues suele causar Cierta incomodidad Y si no tienes La suficiente madurez Para resistir el downgrade Pues entonces Vienen las perretas Yo monté un server Para jugar con seguidores Y tuve players Real Minecraft es un mal juego Una basura Chiruno 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 Sí Para pandro el aire Es que me dice Sí es Mira Yo no me atrevería Esto El El Beatty Tiene los juegos así Este otro De este otro De este otro Lo tiene Tú te imaginas Hacer un servidor de Minecraft Para seguidores Y ponerte a jugar Minecraft con seguidores Ya Y más es que voy A los mejores creadores De contenido del mundo La gente que tiene 30.000 40.000 Suscriptores Espectadores en vivo Ahora mismo el Rubio Tiene 28.000 Gente en vivo Tú te imaginas Y es que yo Ni a esa gente Los veo jugando Minecraft Y me parece divertido Yo los veo jugando Minecraft Como loco Pero Bro No Bro No No te acringe No lo sé Realmente molestos Caprichosos Que Al ver que tenían que portarse bien Y no querer hacerlo Pues comenzaban a abusar De las vulnerabilidades Que tiene el juego Y así Amigos Usted tiene un gameplay De esta altura Yo no veo gameplay De nada Pero si voy a ver un gameplay En caso de que fuese A ver un gameplay De algo De Minecraft No va a ser ¿Sabes? Si arruinar No solo la experiencia De otros jugadores Sino también El servidor en su totalidad Por lo que Para Pantro Vivir es cringe Y te arreglar Entiendo Por qué en los servers Existen tantas reglas Para mantener el orden Y evitar trampas Porque claro También hay tramposos Y si bien Para Maduro La comedia también era cringe Por eso la odiaba Venezuela Jugadores te dicen Que el Minecraft Está lleno de niños Ratas Tramposas Pues amigo No solo pasa Con los niños Si no Puedes ver el estado Actual de Warzone Así que no Al final Vuelvo y te repito Si sabes elegir Con quién jugar Nadie Puedo arregnarte La experiencia Por esto considero Que es el juego Definitivo Ya que Lo que ha necesitoso A un juego Es su capacidad Para atraer nuevos jugadores Y mantener activos A los viejos Y Minecraft Es capaz de lograr Ambas cosas A la perfección Además del tremendo Gustico Que te da Pico Claro que atrae nuevos jugadores Si Minecraft Es adoctrinamiento infantil El carcubito Chama Esto es adictivo Todas estas cosas Te las cuento Desde mi experiencia Un jugador nuevo En pleno 2024 No quise profundizar Y el video Hasta se me hizo corto Porque hace muy poco Comencé Y no quiero hablar Por hablar Tengo pensado Profundizar más En el tema En una segunda parte De este video Claro está Si este video Coge buen alcance La pregunta De esta semana Fue Que te gusta más Del Minecraft Y con su respuesta Me despido Ya saben A la tarea Cómense toda la comida Y cuídense Por eso Está bien Pero el video Cae en las drogas Cae en las drogas El video Cabe en las drogas Cabe en las drogas Marecito Uhhh Mira lo que tengo aquí Miren lo que tengo aquí